Deberíamos atender al impacto, la puesta en práctica, la madurez de la innovación. Teniendo todo eso en cuenta, hemos llegado a definir las 10 innovaciones urbanísticas del futuro. Si pensamos en la ciudad de hoy en día, hay mucho espacio que no se utiliza durante la mayor parte del día o del año. Pero aún así, le damos solo una función. Si juntamos diferentes funciones, podemos utilizar el espacio de manera más eficiente. Así tendríamos una mayor densidad y un consumo de energía per cápita menor en un ambiente más respetuoso. Hoy en día, podemos monitorizar la red de agua de una forma muy precisa, detectar fugas, medir el consumo de las personas. Básicamente, si combinamos el sistema de agua con, digamos, Internet, y desarrollamos algo a lo que podríamos llamar Aguanet, tendríamos la capacidad de hacer dos cosas importantes. La primera, gestionar este recurso tan preciado más eficazmente. Y la segunda, informar a la gente para que cambien su comportamiento. Los árboles son muy importantes, tanto por cuestiones medioambientales, como por el placer de encontrarse en un entorno verde cuando nos alejamos de los núcleos urbanos. Así que la idea de nuevo es, ¿se pueden combinar las redes y las redes sociales con la presencia de árboles? ¿Se pueden mapear los árboles? ¿Se puede hacer que la gente se involucre? Sería como una especie de red social de árboles, de forma que se pudiera motivar a las personas para que tuvieran responsabilidad con el conjunto forestal. Y también pedir a los políticos que lo mejoraran comparando unas ciudades con otras. Podría convertirse entonces en una herramienta muy importante para monitorizar la cantidad de árboles y mejorarla. La bicicleta en sí misma se puede transformar mediante la tecnología. Es uno de los proyectos que hicimos aquí en Sensible City Lab, llamado Copenhagen Wheel. Es una rueda que puede convertir cualquier bici en una bicicleta electrónica. Contiene información de cómo los ciclistas se mueven por la ciudad. Y puede ser de enorme utilidad a la hora de decidir la ruta que quieres seguir. De alguna forma, toda esta información digital nos puede ayudar a diseñar una ciudad mejor y más respetuosa y cómoda con los ciclistas. Y es muy simple porque cuando se genera electricidad, se emite mucho calor como consecuencia. Y ese calor se podría utilizar para calentar y también para enfriar a nivel de distritos. Así que si podemos visualizar todas las corrientes de calor de la ciudad y combinarlas de la manera más efectiva, podemos ahorrar en total muchísima energía. Hoy en día sabemos que las cosas con tecnología son mucho más fáciles de compartir. Como por ejemplo compartir coche o un apartamento en Airbnb. La idea es cómo podemos desarrollar plataformas digitales que nos permitan compartir dentro de la ciudad a una escala mucho mayor. Muchos elementos de infraestructura, ya sean para vivir, para trabajar o para moverse, se utilizan una parte del tiempo, aunque no todo el tiempo. Si somos capaces de compartir más, podemos ahorrar mucho a nivel total. Lo interesante de los coches autónomos no es el hecho de no tener que poner las manos sobre el volante, sino que un coche autónomo puede llevarte a la oficina por la mañana y después puede llevar a otro miembro de tu familia o a cualquier otra persona de la ciudad. Lo que se logrará de manera efectiva es crear un sistema que combina el transporte público y el privado. En Medellín han encontrado una forma de convertir lugares públicos en sitios informales para reconectarlos con el resto de la ciudad. Y eso, a lo que podemos llamar el modelo Medellín, es lo que se ha estado utilizando de forma muy amplia por todo el mundo. Y cuando pensamos primero en estas conexiones físicas, pensamos por ejemplo en los teleféricos que conectan las favelas, una zona desfavorecida con el resto de la ciudad. Pero también hay otro tipo de conexiones, como una librería que proporciona una conexión cultural y permite a la gente hacer un intercambio. Incluso visualmente, representa una conexión simbólica para que la ciudad entera funcione como un todo. Se trata de ir de la iluminación tradicional a los LEDs y ahorrar mucha energía. Y se puede hacer en las ciudades. Lo primero que podemos hacer es reducir el consumo de energía, pero después ponemos los LEDs y los ponemos online para poder controlarlos y que estén conectados al ecosistema del Internet de las cosas. Y se pueden hacer muchas otras cosas, como a través de sensores, monitorizar la calidad del aire, o la ocupación o el tráfico, o hacer intersecciones más inteligentes. Todo esto convierte potencialmente la infraestructura de iluminación en una web inteligente en la ciudad. Nunca seremos capaces de producir todos los alimentos que se necesitan en Nueva York. Solo en Nueva York no hay suficiente espacio y no brilla lo suficiente el sol. Pero lo que podemos hacer es introducir mucha agricultura urbana en la ciudad. Y es muy importante, no por la cantidad de alimentos, sino porque nos conecta con la naturaleza, con las estaciones, con la producción en sí misma y con lo que hemos hecho como humanos durante miles de años. Y eso, por sí mismo, es uno de los componentes esenciales de la agricultura urbana. No creo que podamos decir hoy en día de manera firme cómo serán las ciudades del futuro. Pero lo que podemos hacer es trabajar todos juntos para ver de qué forma podemos desarrollar la ciudad del futuro. Vodafone One ¡Gracias! 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 ¡Gracias!